Bienvenida, bienvenido al resumen de noticias La Voz de Ande, todo esto fue información de en septiembre. Las tendencias equipo trabajando por Ande y Trande, transparencia e integridad del servicio de Ande Sindicato Tizas y el partido ético Unión Sindical P.U. se colocaron al frente en el corte de los resultados preliminares de las elecciones universales de Ande 2024. Etande obtuvo 16.907 votos, la tendencia a Tizas 12.604 y P.U. 16.392 votos emitidos el miércoles 25 de septiembre durante el día E en todo el territorio nacional. Ahí están los gráficos que reflejan estos resultados del corte informado por el Tribunal Electoral de Ande a las 9.40 de la noche. El resultado final del proceso electoral lo dará a conocer el TEA en el Congreso Nacional de Educadores y Educadoras Ande en el mes de octubre. Vamos a repasar cómo vivió la afiliación andina esta gran fiesta electoral. El 25 de septiembre de 2024 quedó marcado como un día muy importante en el calendario de la afiliación andina de Costa Rica con las elecciones universales Ande 2024. Un día dedicado a decidir quiénes dirigirán la organización sindical durante los próximos tres años, desde la Junta Directiva, la Fiscalía General y Suplencia y el Tribunal de Ética y Disciplina Sindical. La fiesta electoral se vivió desde muy temprano en todo el país. Bueno, siempre es importante porque primero es nuestro derecho, algo que es privilegiado en este país y segundo, para que los sindicatos y saber específicamente qué personas nos están cuidando, defendiendo, protegiendo de nuestros derechos laborales. Yo comparo las votaciones de la Ande también con las votaciones nacionales, vive nuestra democracia y queremos que en la Ande siempre los que llegan arriba traten de ayudarnos y a todos. Para mí es importante salir a votar porque es un derecho como costarricense y más que todo en nuestras elecciones de Ande para elegir un buen presidente, una buena organización que nos ayude en tanto problemas laborales como institucionales también. Me gusta mucho que tengamos esa oportunidad, esa licencia de poder venir y elegir a quien nosotros queramos para un cambio. Bueno, es el último como educadora porque ya me jubilo y mucha emoción. Sí, sí, esperemos que este voto, esta nueva directiva sea de gran ayuda para todos los que somos andinos. Participando de este movimiento tan importante, un proceso democrático que lo que hace es consolidar nuestra organización como una entidad no solo democrática sino participativa. Y en este caso somos un ejemplo, Ande es un ejemplo como sindicato a nivel de Costa Rica y más allá. Bueno, yo estoy muy contenta porque me recibieron muy amenamente y la muchacha es muy ordenada, se ve en el recinto y contenta. Y gracias a Ande por todo el apoyo que siempre nos ha dado. Muy contento, muy feliz por este proceso que tenemos, una vez más del Ande mostrando su calidad. Estos procesos son muy importantes porque nos permiten a nosotros elegir a las personas que nos representan, ¿verdad? En los diferentes directorios o en las diferentes instancias. Yo felicito verdaderamente a Ande por estos espacios. En Cartago, Doña Carmen se levantó a las 6 de la mañana para ejercer su derecho al voto en la Casa Regional de la provincia. La veo con una gran sonrisa, esto definitivamente es una fiesta electoral. Sí, muy contenta y toda la vida ha sido andina, entonces me siento feliz y realizada con Ande. Esta afiliada veterana motivó a la juventud andina a votar. Mi recomendación es que vengan a ejercer el derecho al voto para que no se pierda la democracia en Costa Rica, no solo a nivel nacional, sino también a nivel profesional. Un llamado que jóvenes como Henry atienden motivados en los desafíos que rodean la educación y la sociedad costarricense. Creo que debemos nosotros ir implementando nuevos cambios en el sistema y nuevos cambios de pensamiento, ¿verdad? En esta generación que pues poco a poco sí se está o se ve que es algo muy complicado a nivel de sociedad y a nivel como docente, que lo experimento a veces pues uno entra en dudas y qué tanto, o se pone en duda que tan complicado va a ser a futuro viendo el panorama actual. La afiliación contó con licencia sindical durante todo el día para asistir a los centros de votación a ejercer su derecho. El tribunal, dos meses antes del cierre del padrón, estuvimos anunciando por una cuestión de logística, de coordinación para que todo salga de la mejor manera el día de hoy y poder entregar las tulas a tiempo con sus padrones. Se cerró el padrón el 25 de julio del presente año, entonces todas las personas que se afiliaron posterior a esa fecha no van a estar gozando de la licencia del día de hoy, pero más no obstante los invitamos a que dentro de tres años continúen con nosotros y dentro de tres años van a estar disfrutando de esta fiesta. 162 mesas de votación en 82 centros educativos y casas regionales confirmaron el escenario democrático para las elecciones universales ANDE 2024. Este proceso electoral contó con una amplia cobertura informativa realizada por el Departamento de Comunicación de ANDE. Comunicados, afiches audiovisuales de presentación de las tendencias, espacios de entrevistas como cafetea, el debate nacional entre los candidatos y por supuesto la cobertura del día de elecciones fueron los principales productos informativos a través de las diversas plataformas digitales de las redes sociales también de ANDE donde fueron transmitidos estos productos informativos precisamente con el objetivo de que la afiliación andina se mantuviera informada y pudiera realizar un voto informado y responsable. Este proyecto de ley ya está en la Asamblea Legislativa, no es algo que es de mañana, pasó mañana, es algo que el sindicato tenía que haber estado trabajando desde hace tiempo porque va a ser nuestra realidad. ¿Cómo van a ser los contratos laborales, las horas de teletrabajo? ¿Y por qué hay que aceptar la inteligencia artificial sí o sí sin un análisis de estas condiciones? No, no podemos reducir la inteligencia artificial solo al teletrabajo, es un tema muy amplio. La Junta Paritaria abordó temas laborales y presupuestarios durante este mes de septiembre. El reporte completo lo tiene mi compañera Magalí Mora. En el mes de septiembre la dirigencia de ANDE participó en las sesiones de la Junta Paritaria de Relaciones Laborales. Gilda Montero Sánchez, presidenta de ANDE, explicó los principales avances en temas como la distribución de recursos de la convención colectiva, los permisos y licencias para los padres de crianza, así como la situación de la Escuela La Carpio. Tantos centros educativos que realizan diversas actividades, sea artísticas, deportivas o recreativas, el presupuesto podría ser mucho, pero en la división del mismo llega a los centros educativos muy poco dinero para poder realizar cada uno de estos centros, los traslados, las actividades y las premiaciones respectivas. También se analizó el tema de los padres y madres de crianza, mismos que han solicitado a veces una licencia o un permiso para acompañar a estos miembros que no son de su familia, pero que los han criado durante muchos años y los consideran parte de su familia. Esta consulta que se realizó da con lugar a que estas personas, madres, padres, abuelitos o abuelitas de crianza, tienen los mismos derechos como los tienen un padre o una madre con sanguinidad. Se da un informe respecto a la Escuela La Carpio, donde recibimos una nota por el tema de la alta peligrosidad y las condiciones de infraestructura por el alto crecimiento de los niños en el área de preescolar y de materno. Las conclusiones que nos brinda la viceministra administrativa es que se construirá un nuevo centro preescolar para albergar 12 grupos de niños de estas edades. También se establece un centro o comando policial muy cerca de las instalaciones del centro educativo para garantizarles mayor seguridad a las personas trabajadoras y a las personas estudiantes. En estas sesiones, las organizaciones que integran la Junta Paritaria recibieron un informe sobre los módulos horarios, así como el tema de la infraestructura educativa. Tuvimos la presentación de los módulos horarios, este es un tema recurrente, es un tema permanente de consulta, porque aún cuando las directrices sean claras, muchas personas directoras toman otras decisiones que afectan el buen funcionamiento y el tema del currículum integral hacia los estudiantes. Aún quedan temas sobre esto y esperamos que muy pronto y para el futuro 2025 esto sea una solución total para todos los centros educativos. Con respecto al tema de la infraestructura educativa, seguimos teniendo problemas, se rindió un informe y el tema aquí es lo lento que son todos los trámites para la construcción, remodelación de nuevos centros educativos. No obstante, esto no significa que bajemos la guardia, mantenemos nuestra constancia sobre este tema. La presidenta de Ande también comentó que se está a la espera de la circular para el disfrute del Día de la Confraternidad, los pagos de salarios pendientes y el nombramiento del viceministro académico para poder avanzar con la negociación de la convención colectiva. En relación a la circular con el Día de la Confraternidad, la misma ya está en borrador. Esperamos muy pronto que esta se gire para que todas las personas trabajadoras de la educación, tanto el título primero como el título segundo, puedan disfrutar del tercer viernes de noviembre que establece la convención colectiva. En sesión extraordinaria de junta paritaria, que se realizará en los próximos días, esperamos una respuesta respecto a los salarios, especialmente recargos de salario global, que todavía no han sido efectuados. Tenemos también la solicitud a la ministra de Educación que se nombre con prontitud al viceministro académico. Según informes, nos han indicado que ya existen nombres de personas para que muy pronto se nombre esta persona que es de vital funcionamiento para el tema de la negociación de la convención colectiva. Inclusive, hemos pedido la intervención del ministro de Trabajo porque no queremos seguir dándole larga a un tema de negociación colectiva tan importante y tan vital para nuestro sector educativo. Y finalmente, estamos dándole mucha atención al tema del Plan Anual de Trabajo, conocido como PAP, donde en apariencia se han quitado dos subpartidas de vital importancia para las trabajadoras de educación especial y de preescolar. Hemos solicitado las explicaciones del caso porque estos dos departamentos son con estudiantes muy vulnerables que requieren no solamente de la atención curricular, sino de la atención de recursos económicos por cuanto necesitan materiales específicos, materiales de estimulación y otras necesidades básicas para poder cubrir, repito, estas dos poblaciones. También se conoció el avance sobre el Plan Anual de Trabajo para Preescolar y Educación Especial y los nombramientos según el Transitorio 9 de la Ley Marco de Empleo Público. Y con respecto al Transitorio 9, bueno, tenemos noticias muy agradables. Ya se estima una tercera lista que podría incluir a los compañeros de primaria que se desempeñan en las lecciones complementarias. Esperamos que sea muy pronta la respuesta, que a partir de dos elecciones estas personas puedan ser nombradas en propiedad. Es lo único que nos falta para concretar. Tenemos mucho positivismo en que esto se dé con muy buenas noticias para estos compañeros y no desestimamos una cuarta lista para otros grupos que todavía faltan de ser incluidos. Andes estuvo presente en la concentración en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social. Las listas de espera y el pago de la deuda billonaria del Estado con la Caja fueron parte de los principales motivos del movimiento. Hoy el Frente Nacional por la Seguridad Social, Frenas y todas las organizaciones que integramos este frente hemos llamado a la gente a luchar por el tema de las listas de espera como un tema muy sensible para la población costarricense. Este tema lo que han propuesto es la privatización acelerada de los servicios para hacer negocios con los fondos de los seguros sociales a través de la fracasada ruta de la salud, la cual solamente ha servido para facilitar procesos de privatización. Además de eso, estamos exigiendo el pago de la multimillonaria deuda del Estado que se ha acelerado en este gobierno que ha llegado a alcanzar un monto adicional de un billón de colones, subiendo de más de tres billones de colones que había a más de cuatro billones de colones por la negligencia de este gobierno y la irresponsabilidad de no pagarle a la Caja. Ande alerta de un embargo que afecta a centros educativos en Pavas. Estuvimos ahí y se lo informamos en la siguiente nota. Este es un buen espacio para construir un gimnasio para nuestros estudiantes, los cuales, digamos, como sabemos, en la época seca, el sol les afecta mucho, también la parte de la lluvia, la forma como está aquí el planché. Ande alerta de un embargo realizado por el AIA que afecta una escuela y un colegio en Rincón Grande de Pavas. Una orden de embargo pesa desde el 2014 sobre una propiedad donde se ubican ambas instituciones educativas. La propiedad pertenecía a una cooperativa privada y fue donada al Ministerio de Educación Pública, pero antes de la donación fue prestada a unas familias para vivir. ¿Qué fue lo que llevó al embargo? El colegio se instala en 1998 mediante un acuerdo de administración de los terrenos por parte del MEP, mientras se realizaba el traspaso, que era una donación. Eso se realizó fue en el 2010. Entonces los terrenos estaban, por decirlo de alguna manera, en un comodato, que es un alquiler sin arrendamiento, nada más que tenían que mantener limpio el terreno y todo eso. Así se construyó, porque se supone que el traspaso de la propiedad se iba a hacer en términos de un año. Las familias que vivieron bajo ese préstamo de propiedad dejaron una deuda por el servicio de agua, razón por la cual el AIA de oficio presentó el embarco, afectando de rebote a los centros educativos que funcionan en la propiedad donada al MEP, pero con una segregación pendiente que impide que se concluya el traslado. Así ni el colegio podría pagar la deuda ajena ni hacer mejoras a la infraestructura. Mientras tanto, los problemas son evidentes y muy sufridos en la comunidad educativa del lugar. Tenemos varias, pero digamos la principal problemática en este momento para nosotros es infraestructura. No poseemos un gimnasio, no poseemos, entre otras, unas aulas que son necesarias para la población estudiantil de la comunidad. Y debido a ello, muchos de los estudiantes tienen que emigrar a colegios fuera de la zona y eso afecta la parte socioeconómica de las familias. Son más de 35, 38 estudiantes en aulas que son muy pequeñas y con los calores y todo eso, son muchos problemas con eso. También con el tema del planché, por los fuertes soles, muchas compañeras de nosotros se han desmayado, han tenido muchos problemas con eso y es muy peligroso ya que muchos no traen bloqueador y cosas así. También en el mismo planché hay un portón que está dando a la calle, que están en malas condiciones. Ahí pasan muchas personas en sus cosas, borrachos y así. Y ha pasado muchas cuestiones muy desagradables. A través de Vinicio y la ANDE logramos coordinar para que pudiéramos llevar una propuesta de ley a la Asamblea Legislativa. Al cierre de esta nota esperamos respuesta del Ministerio de Educación Pública acerca de las acciones de la actual administración en este caso. Por otra parte, ANDE solicita a la Comisión de Gobierno y Administración que agilice el trámite del expediente número 24355, el cual permitiría levantar el embargo impuesto por el AIA sobre los centros educativos de Rincón Grande de Pavas. La pronta aprobación de este proyecto facilitará el inicio de las gestiones necesarias para desarrollar la infraestructura que estas instituciones tanto requieren. Vamos a una pausa y ya continuamos con más de este resumen de noticias. Hasta ahora, todos los afiliados íbamos en el mismo barco del ROP. Pero a partir de marzo del 2025 existirán cuatro fondos generacionales conformados por los afiliados según el año de su nacimiento. El objetivo es crear estrategias de inversión diferenciada según la edad y ciclo de vida de los afiliados, procurando para cada uno la mejor pensión. Porque todos somos iguales con necesidades diferentes. La administración del ROP se dividirá en cuatro fondos generacionales. Todo está listo para la gran cita anual de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras ANDE. El 23, 24, 25 y 26 de octubre se celebrará el Congreso Nacional de ANDE en el Centro Internacional de Convenciones de ANDE en San Antonio de Belén. Este año estimamos que nuestro Congreso se va a extender desde el 23 al 26 de octubre. Prácticamente son cuatro días de intenso trabajo, charlas, discusiones, donde usted puede ser el actor principal para la toma de decisiones de nuestra organización. Paralelo a ello, también tendremos actividades recreativas donde usted puede ser parte. El día 20 de octubre tendremos el concierto para usted y dos acompañantes con el grupo Gaviota en el SIC-ANDE a partir de las 4 de la tarde. Durante la semana, el día 23, inauguración del Congreso, tendremos nuestro gran tradicional baile del Congreso en Peppers Club a las 7 de la noche con el Son de Colombia. Esperamos que usted venga y disfrute a la par de sus seres queridos. Ahí puede participar usted y un acompañante. En el resto de los días tendremos también premiaciones, actos protocolarios y muchas otras sorpresas que esperamos que usted sea parte del mismo. Los afiliados que no puedan asistir presencialmente al Congreso pueden participar de forma virtual por medio de las actividades paralelas virtuales. Básicamente es un proyecto que se compone de dos partes. Una es la parte técnica que involucra todo el desarrollo de la infraestructura que va a tener el sistema donde van a ingresar la afiliación y la otra parte es la pedagógica, donde ahí básicamente es un grupo de trabajo al interno de la organización que se encarga de desarrollar los temas, elegir los mismos y poder desarrollar por medio de guiones todo lo que va a visualizarse en el Congreso como tal, en las actividades paralelas virtuales. A la fecha, el Departamento de Informática reporta casi 30 mil personas afiliadas que ya realizaron su registro. Es importante indicar que siempre va a estar habilitado, inclusive durante los mismos días de Congreso. Para esto es una parte muy importante que hay que tener claro que si bien durante el Congreso se pueden registrar o afiliar a la organización, pueden participar hasta el día siguiente. Es decir, si yo no soy afiliado y quiero afilarme a la organización los días de Congreso, entonces lo puedo hacer, pero participaría en las actividades paralelas virtuales hasta el día siguiente. Y mucha atención porque si a usted le sirve esta modalidad, aún tiene tiempo para registrarse. ¿Cómo hacerlo? Tenemos también un grupo de trabajo de diseñadores y creadores de contenido, donde ellos básicamente realizan un video explicativo de los pasos. Entonces, en el caso de paralelas virtuales, pueden ir al canal de ANDE, que es Comunicación ANDE. Ahí pueden visualizar cómo es el proceso para registrarse en las actividades virtuales. Básicamente es ingresar a la página nuestra, www.ande.cr, y ahí van a encontrar un bannercito que ahí dice Registro Paralelas Virtuales. Ahí le podemos dar clic y ahí automáticamente nos va a mostrar el registro para que se puedan realizar. Ahí le queda la invitación y recuerde que toda la información está disponible en www.ande.cr y en las redes sociales de la organización. ¡Gracias! 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 Y este mes fue muy especial por la celebración de la independencia patria. Vemos ahí las imágenes porque el personal del edificio central participó de un acto cívico con reseñas históricas, canciones y concursos de ondas. Y por supuesto que los bailes típicos avivaron el fervor cívico gracias al nuevo grupo folclórico de ANDE. ¡Gracias! 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 Y Limón también mostró su folclor en el Grand Paré, donde Andes siempre participa cada año a finales de agosto. En esta ocasión se rindió homenaje a una andina con gran legado. Ella marcó en la Asamblea Legislativa la voz femenina y no solamente la voz femenina, sino la voz afrodescendiente. Muy importante, fue una mujer luchadora, enérgica por los temas de la mujer y además ella ha sido parte importante porque nos ha invitado a pertenecer. Doña Marcel fue 64 años andina. Y septiembre también fue el mes de las asambleas regionales. Las reuniones se realizaron en todas las provincias y permitieron el abordaje de temas sobre el quehacer político y gremial del sindicato. Otra de las actividades gremiales fue el Encuentro de Hombres y Mujeres 2024. Una actividad que se realiza de manera anual, organizada por la Comisión Permanente de la Mujer, con el objetivo de capacitar a la afiliación en temas políticos y de género. Mi enseñanza fue la sororidad que debemos de tener entre mujeres, también que tenemos que ser fuertes ante las adversidades, que juntas podemos salir adelante. Esas capacitaciones que se dan en todos esos encuentros son detecciones del tipo de violencia hacia las mujeres o hacia los hombres, porque en este caso pueden ser de ambos lados, y darles un ratito de solaz esparcimiento a las personas. Tengo una impresión de una gran construcción que se está haciendo en Ande por combatir la violencia de la mujer y por la construcción de la masculinidad, de nuevas masculinidades, y tener contacto de los que ya tenemos añitos y que ahora estamos contactando los liderazgos. La Copa Ande se juega la etapa regional, se juega este torneo que es parte de las actividades del Congreso Nacional y la final será el domingo 20 de octubre en el Estadio Cutimón, en Desamparados. A las 9 de la mañana iniciará la categoría femenina y a las 11 de la mañana arrancará la final con la categoría masculina. Es momento de hacer otra pausa, ya casi continuamos con más del resumen de noticias. ¡Gracias! 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 Y así llegamos al final de este resumen. ¡Gracias! 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 Bueno, participa mi familia, en específico mi esposa que me ha apoyado, participo yo y participa por el momento un compañero más que se llama Alejandro Barrantes que es pianista y bueno hemos tratado de consolidar esta idea musical. La academia está dirigida a personas que buscan aprender, sobre todo en la población de los niños, en los adultos mayores, busca tener un espacio para ir creando, ir conociendo, ir investigando cuáles son los beneficios que recibimos por la educación. Por medio de la música y cómo podemos profundizar en ellos, cómo podemos trabajarlos, cómo podemos hacerlos siempre distintos. La academia busca que algunas personas puedan tener acceso a estudiar música con un buen nivel, con buenos profesionales, con la utilización de nuevas metodologías, a un costo accesible, entendiendo las características de la zona en que vivimos, las características del espacio en el que nos desarrollamos y bueno es un espacio también para que podamos vivir la maravilla de intercambiar conceptos y habilidades musicales. Es primero cumplir un sueño personal porque desde que yo inicié mis estudios musicales yo soñaba con tener un espacio digno para los estudiantes, para que se sintieran cómodos, se sintieran felices para hacer música y también no solo eso, sino tener un espacio para poder aprender de aquel estudiante. Un espacio para que él pueda descubrir qué es lo que tiene, descubrir, poder tocar un instrumento, poder interpretar con otro, darse esa oportunidad. Por eso mi labor va más allá de las aulas.